Fanfic. Boku no Ero. Nombre. Apocalipsis Zombie en Boku no Ero barra se fuerte. Autor. Wotan Wendigo. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Era un día normal para el sargento de la policía Izuku Midoriya, no tenía mucho que hacer aparte de su común patrulla, para su sorpresa, lo piden específicamente a él para movilizar a un prisionero desde Tartaros, lástima que ese sería el inicio de todo lo malo. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 16. Nadie se queda atrás. Izuku manejaba tranquilamente, su mente totalmente en blanco mientras se concentraba en el camino, por su parte, Aizaba y Emi miraban atentamente a su alrededor para ver si encontraban alguna farmacia. Colibri abu, cambio Izuku suspiró y tomó su radio. ¿Ocurre algo, Colibri? Preguntó el peliver de cambio. Eh, verás trató de decir la chica, hasta que se escuchó como le quitaban el radio. Te fuiste sin mí, idiota. La furiosa voz de Kaina casi deja sordo al sargento. H. Hola, Kaina, ¿qué tal tu adorable mañana? Izuku podía sentir al aura oscura de Kaina a través del radio. No me vengas con tus tonterías, imbécil. Izuku alejó un poco el radio de su rostro en que cabeza se te ocurrió ir solo a la ciudad por suministros. Pero Aizaba viene conmigo. Ese tonto no sabe usar un arma para cubrir tu estúpido trasero de los caminantes. Una parte de Izuku estaba contenta de que alguien aparte de su familia se preocupara por él, pero otra parte más racional de él, tenía miedo a la mujer pelicúrpura. Eto, ¿lo podemos platicar cuando vuelva? Se escuchó un gruñido de la francotiradora. Solamente porque no quiero gastar gasolina en ir personalmente a patearte la mujer para un momento antes de continuar solo ten cuidado, ¿sí? Haré lo que pueda, Kaina. Luego de decir eso, la mujer apagó su radio. Estás en muchos problemas dijo una sonriente Emi. Sí, todo por venir por ti Emi levantó las manos en señal de rendición. No dije que no lo agradeciera dijo sonrientemente la peliverde, el sargento solo bufó mientras Aizaba veía la interacción con una pequeña sonrisa a una farmacia. El peliverde casi choca contra el volante al frenar de golpe, y efectivamente, había una farmacia a unos 20 metros. Bingo, vamos, vagabundo Emi se burló de la forma en que llamó a su prometido, Aizaba solo rodó los ojos mientras bajaba del jeep mismo plan, señorita, prepárate para tomar el volante si las cosas salen mal. Señor, sí, señor. Dijo la peliverde en burla mientras hacía un saludo militar, el pecoso solo negó y bajó de la camioneta. Aizaba e Izuku caminaron hasta la puerta de la farmacia, y vieron un cartel que decía llévense lo que quieran, espero les sirva, lo que hizo que ambos hombres se voltearan a ver algo indecisos. ¿Será una trampa? En respuesta, Izuku solo recargó su escopeta y entró, con el pelinegro siguiéndole de cerca. Para su grata sorpresa, parecía que no había nadie, aparte de que la mayoría de los medicamentos seguían ahí, así que Izuku le lanzó una maleta a Aizaba para que empezara a llenarla. Pasaron algunos minutos en silencio en lo que ambos llenaban sus respectivas bolsas con todos los medicamentos, vendas y gasas que pudieran llevar, no obstante, Aizaba agarró algo que llamó la atención de Izuku. ¿Condones? ¿De verdad? El pelinegro ocultó su rostro sonrojado entre sus vendas. Ni una palabra el peliverde sonrió de buena gana. Llévate más Aizaba lo miró extraño. No me mires así, no se sabe lo que pueda pasar. Pensé que tú no pensarías en eso luego de... Izuku levantó una mano en señal de que guardara silencio. Sigo de luto, no lo pensaba por mí, pero estamos rodeados de adolescentes, y también son muchos adultos en un mismo lugar, es natural que la gente se ponga sexualmente activa en situaciones de vida o muerte. El pelinegro lo miró algo curioso. Espera, ¿en serio? Claro, mantener viva a la especie y todo eso, es medio instintivo. Aizaba se enconjió de hombros y metió más cajas en su maleta. ¿Crees que tengan alcohol aquí? Es una farmacia dijo secamente el profesor, sin embargo, lo sorprendió cuando el peliverde sacó un cartón de cerveza detrás del mostrador. Oh dioses, amo a quien fue el dueño de este lugar dijo sonriente, aunque el héroe observó como su sonrisa crecía más también hay un cartón de cajetillas. ¿Qué tipo de farmacia tiene cosas así? Preguntó el héroe en voz alta. Una con un dueño vicioso dijo Izuku mientras tomaba lo que podía. M.H.M., ¿tienes un punto dijo encogiéndose de hombros el pelinegro hay algo más? No, solo dos cartones de diez cajetillas de cigarros y el cartón de cerveza dijo Izuku como niño en Navidad. ¿Quieres tomar una cuando volvamos? Preguntó el maestro. ¿Bebes? No, pero la situación lo amerita. Izuku le sonrió al maestro, quien sorprendentemente devolvió la sonrisa, parece que dos antisociales se volverían buenos amigos. Ambos ya tenían todo lo que pudieron tomar, lo que era mucho, llevaban cuatro maletas llenas de casi todo lo disponible en la farmacia. Es una suerte que hayamos vaciado las armas anoche o no sabría cómo hubiéramos llevado tanto dijo el peliverde. Concuerdo contigo antes de poder abrir la puerta, el radio de Izuku sonó, aunque no era su hermana. Mentiroso mentiroso a duro de matar, ¿me escuchas? Aizawa miró confundido a Izuku, quien agarró su radio rápidamente y respondió. Tienda de autopartes, casi en el centro de la ciudad. Nadie, te dije que no había otros policías. Camie sería callada cuando el radio de Naomasa cobró vida. Naomasa. Los tres presentes miraron sorprendidos el radio. Izuku. Estás vivo. Dijo lleno de júbilo el detective. Puedo decir lo mismo. La voz del peliverde sonaba igual de contenta que la del detective donde mierda te encuentras. Sobre eso, necesitamos ayuda. Hubo un breve silencio. ¿Necesitamos? Estoy con dos civiles en la tienda de autopartes de Torumasa. ¿Estás en el jodido centro de la ciudad, Naomasa? La voz de Izuku sonó cansada al decir eso. Eso me temo, sargento se escuchó al peliverde maldecir. Joder, ¿cuál es la situación? Preguntó el peliverde. Estamos rodeados, hay por lo menos cien caminantes afuera. Izuku se puso algo pálido. Ah, nunca es fácil contigo Naomasa soltó una risa nerviosa. Voy para allá, cuando escuches la explosión, sal lo más rápido posible. Espera, espera, explosión. Preguntó Camie. Izuku dijo Naomasa algo consternado por el plan del peliverde. ¿A qué te refieres con Explo? El hombre no pudo continuar, pues la batería de carro había logrado dañar su radio, y aunque eso le molestó, estaba más contento por recibir ayuda. Bien, debemos prepararnos dijo Naomasa a las dos mujeres, quienes asintieron, aunque Camie estaba sorprendida de que el hombre que mencionó el detective estuviera vivo. Me preguntaba, su Couchisan dijo la mujer gigante ¿Por qué tu sargento sabría cómo conectar un radio a una batería de carro? Como dije, es ingenioso. De vuelta a la farmacia. ¿Naomasa? Naomasa. El peliverde no logró escuchar de nuevo la voz del detective mierda, su radio debió morir. ¿Quién era ese? Preguntó Aizawa. Un amigo de la estación, estoy sorprendido de que siga vivo dijo Izuku con un suspiro pero no lo puedo dejar ahí, Aizawa, mucho menos ahora que piensa que iré. Entiendo, vamos entonces Izuku le dirigió una mirada sorprendida. No te iba a pedir que vinieras conmigo, te iba a decir que volvieras al campamento dijo el peliverde, con Aizawa negándose casi al instante. De ninguna manera dijo tajantemente el pelinegro me ayudaste a rescatar a mi prometida, te ayudaré con esto. Aizawa, puedo robar un auto y regresar, no necesitas venir dijo el peliverde. Nadie se queda atrás, iré contigo. Izuku sacó un cigarro y lo prendió con el encendedor que le hizo Momo. Ah, está bien el maestro asintió con una sonrisa y ambos salieron juntos de la farmacia. En el campamento. Izumi se encontraba descalza y con los pantalones hasta las rodillas en la parte menos profunda de un río que cruzaba la propiedad de las Pusikaps, una rama con la punta afilada en su mano derecha. Hace años que no hacía esto dijo la joven con la mirada clavada en el agua, buscando algún pez ahí. Con habilidad, la adolescente clavó el arma en el pescado que iba de paso y lo lanzó hacia la orilla, donde Argos lo atraparía y lo pondría junto a un pequeño montón de peces muertos. Ya van seis, creo que es suficiente por ahora dijo mientras salía del río Vámonos, Argos. La joven puso los peces en un trozo de tela que luego amarró para que funcionara como una bolsa y se la echó al hombro. Lobo y adolescente caminaban de regreso al cuartel general de las Pusikaps, aunque en su camino, la peliverde vería a la heroína Ryukyu, sentada en el suelo con una pequeña figura de madera que estaba tallando con sus garras, por lo que decidió acercarse. Oh. Oni-chan sin duda estará encantado cuando veo eso. La rubia brincó casi un metro en el aire ante la voz que vino detrás de ella. No me asustes así. Rugió la rubia a una sonriente Izumi, que estaba haciendo su mejor intento por no soltar una carcajada. Me disculpo, se me ha vuelto costumbre caminar sin hacer mucho ruido. La rubia asintió lentamente. Por cierto, mi hermano seguro apreciará la pequeña escultura que hiciste de él, aunque sea un regalo un poco raro. N. No le digas. La sonrisa de Izumi se tornó algo maliciosa. Vaya, ¿acaso mi hermano se metió en tu escamoso corazón? Ryuko se sonrojó enormemente. Es un poco extraño, después de todo, lo conociste ayer. No me gusta. Gritó la rubia aparte, no lo conocí ayer. M.H.M., me huele a una historia para molestia de la rubia dragona, Izumi se sentó en el suelo frente a ella, con el enorme lobo recargando su cabeza en las piernas de la misma. Vamos, dragoncita, no muerdo. Ah, lo conocí hace un año, pero no creo que me recuerde dijo la rubia. Eh, lo dudo, él no olvida una cara fácilmente Ryuko negó. No nos hablamos, solo lo vi a lo lejos durante una operación conjunta. Ryuko se sentó y empezó a dibujar en el suelo con su dedo. Desde eso me llamó la atención y he seguido un poco su carrera. Casi no suenas como una acosadora, casi, la rubia le miró molesta honestamente, te deseo suerte, él es bastante ajeno a cualquier coqueteo. No me gusta. De nuevo, el rostro de Ryuko estaba sonrojado. Claro, lo que sea que te deje dormir mejor respondió burlón a la peliverde mientras se levantaba hasta luego, Tatsuma-san. La rubia solo observó la figura de la adolescente y su lobo retirarse juntos con dirección al campamento, tan solo soltó un suspiro y se acostó en el suelo. Por otro lado, en el cuartel de las Pusikaps, una mujer pelipúrpura se encontraba sentada en el techo del lugar, observando a los otros sobrevivientes platicando o perdiendo su tiempo haciendo alguna otra cosa, no obstante, una castaña movía su mano de un lado a otro tratando de llamar su atención. Disculpa. Kaina suspiró, y en un hábil salto cayó en el suelo, frente a la sorprendida castaña. ¿Necesitas algo? Mandalay miró algo insegura a la mujer frente a ella, después de todo, no es tonta y la reconoció en cuanto llegó el día anterior. ¿Eh, dónde está el sargento? Kaina dudó un segundo en contestar. Fue a la ciudad a buscar ropa y medicamentos junto a uno de los profesores de la UALA Castaña abrió mucho los ojos. Oh, ya veo dijo con su mirada clavada en el suelo. ¿Le necesitabas para algo? Sin la fuerza de voluntad para mirar a los orbes púrpuras de la francotiradora, Mandalay solo asintió. Él dijo algo sobre hacer patrullas el día de ayer, le quería preguntar cómo íbamos a hacer las Kaina suspiró. ¿Los miembros de tu equipo conocen bien el bosque, no? Shino le respondió positivamente. Sí, todos conocemos bien la propiedad dijo la heroína. Bien, solamente Musashi, la hermana del sargento, el sargento y yo sabemos disparar un arma, por lo que inicialmente nosotros y un miembro de las Pusikats haremos las patrullas hasta que enseñemos a los demás Mandalay estuvo de acuerdo. De cualquier forma, debemos empezar a hacer sembraríos y capacitar a otros para cazar, los dos ciervos que trajo la hermana del sargento esta mañana deberían ser suficiente para dos días. ¿Usted sabe cazar, Nagant-san? Las ojos de Kaina se tornaron afilados cuando Mandalay la llamó por su nombre de heroína. No me llames así la castaña dio dos pasos atrás ante la mirada de la peli púrpura y no, yo no sé cómo cazar, pero una pequeña peli verde es bastante buena para ello, nos trajo la comida hoy, al fin y al cabo, reuniremos a aquellos que tengan Kumirx útiles para la tarea y le pediremos a ella que les enseñe. ¿Kumirx útiles? Preguntó Mandalay. Noté a un chico que puede hablar con los animales, a una chica rana, a un mocoso cuervo, otro que parece bestia, una chica con bides en su cabeza y por último una chica con cuernos, ellos junto al profesor que parece perro serían buenos para la tarea. Mandalay se quería reír por la forma de la mujer de referirse a dichas personas, pero por la cara sería de Nagant, no parecía buena idea. Correcto, ¿sabe cuándo volverá el sargento? Kaina negó. Tal vez por la noche Mandalay asintió. ¿Cuándo iniciamos con la primera patrulla? Ahora mismo, tú y yo haremos la primera, luego la hermana del sargento con tu compañero por la tarde, y en la noche lo harán Musashi con alguna de tus compañeras Mandalay asintió con algo de nervios. Le avisaré a mi equipo y vuelvo Kaina no le respondió, solamente asintió con lentitud. Fin del capítulo. todos los por coatsまた change laea que ha hecho todos los paulo. ¡Los ihrmánios! La 6-5-6-6. ¡Losios! Las 10cutas y 8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-6. Los cápciones de la reckless lane. 6-5-8-8-8-8-8-8-9-1-8-8-8-6-8-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-9-8 e-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Gracias.